En ti yo, yo me pierdo, y en tus voces Cuando tú me recorres beso a beso, y mi piel Reconoces con deleites traviesos de olfateador sabueso Y en mis sueños te sigo, y me bebo tus aguas Te aderezo y te amaso como harina de trigo Escondida en las mantas calientes de tu cama En ti yo, yo me pierdo, y te siento en mis venas Navegador piloto, con tu fluir dichoso Con el alma serena del loco caprichoso Que cumple una condena En ti no hay ayeres, ni antes, ni después Me siento en tus adentros, soy bálsamo mujer Acaricias mi centro derecho y al revés Eres instante eterno, eres tú, mi universo Y yo tu inmensidad Porque yo estoy en ti, porque yo estoy en ti No existe soledad, eres instancia cero Mi breve eternidad En ti yo me pierdo, y en tus voces Cuando tú me recorres beso a beso, y mi piel Te reconoces con deleites traviesos de olfateador sabueso Y yo me pierdo en ti Y soy tu paladar Golondrina en la lluvia, nube de temporal Eres amante, amigo Estás en mi hijo En mi hijo No existe soledad Eres distancia cero Mi breve eternidad Y yo me pierdo, y en tus voces